A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal. Para ellos, como la droga o la prostitución, ¿por qué no hay nada que suceder en Dios? ¿Por qué no hay nada más de los niños? ¿Por qué no hay nada más de los niños? ¿Por qué no hay nada más de los niños? Ella, hoy, ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. No tenemos nada más de los niños, sen WeChat. Se comentó que has salido en la calle, una especie de impertçons, un niño agotados. Si crees que es tan menor, ¿por qué no hay nada más? Gracias por ver el video. 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 Gracias.